Gracias compatriotas, queridos autoridades regionales, Javier, los congresistas leonidas, Santiago, que están aquí presentes, la autoridad regional, la empresa que ha hecho la puesta a punto de esta carretera. Yo voy a referirme a algunos temas. Primero, creo que esta puesta a punto de la carretera es importante, son 130 millones aproximadamente, 129, 130 millones de soles que ha costado la carretera ponerla a punto. Pero eso es importante porque permite activar el mercado, el mercado intrarregional, el mercado entre Piura y Lambayeque. Pero ahora que he pasado también sobrevolado con el helicóptero, he visto sus casas. Y hablaba con Javier, me decía, mucha gente vino damnificados del fenómeno del niño, del 98 me parece, vinieron a pegarse para la carretera. Así es, así es, así es, así es. Por eso, más que hablar de la carretera, quiero hablar de los problemas que tenemos los que vivimos en la carretera. Porque salvo que ustedes sean camioneros, ustedes, bueno, estarían más interesados en ese tema. Pero como ustedes viven acá, ustedes, como me dijo una señora, estamos fregados. Así que, lo primero que voy a hacer es, yo les propongo algo. ¿Quién es su alcalde? Señor alcalde, yo le propongo algo. Ahorita me lo llevo a Ulima, a usted, y vamos a conversar con el ministro de Vivienda para ver temas de agua, temas de saneamiento, temas. ¿Qué le parece? Entonces, me lo llevo a su alcalde. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, agarre su, píale permiso, no sé a quién le va a pedir permiso. Ah, agarre sus cosas y se sube en el helicóptero conmigo y nos vamos. ¿Está de acuerdo usted o no? Bien. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, entonces me llevo a su alcalde. Me llevo a su alcalde. Ya, entonces lo dejo al alcalde. Lo dejo al alcalde. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, escuchen. Escuchen. Cuando ha estado hablando Javier y cuando ha estado hablando Henry Zaira, que es el viceministro de Transportes, explicando el tema de la carretera, ya yo he estado preguntando cómo está la situación de acá, de estos pueblos de acá, de Tallana. Escuchen, pues, escuchen. Entonces, bueno, entonces lo dejo al alcalde. Yo no puedo llevar a una persona que no tiene la autoridad electa. A partir del 1 de enero hablo con el alcalde. Ahora hablo con el saliente. Así son las cosas. Les guste o no les guste. Así son las cosas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, salvado ese problema, porque tengo que hablar con la autoridad legal, que es el que puede firmar el electo, no puede firmar nada, ni un cheque, hasta el 1 de enero. Entonces, el problema que tienen ustedes, el problema que tienen ustedes, es que no hay un proyecto. ¿Por qué no hay un proyecto? Vayan ustedes a saber por qué no hay un proyecto acá. Pero no hay un proyecto para ver los problemas de saneamiento, educación y salud. Y algo está pasando porque en lo que va de estos años, desde que se han creado estos pueblos, no ha habido proyectos. Para soltar plata, para entregar plata, yo tengo que tener un proyecto. Porque la plata es de todos, no sale de mi billetera. Es de todos. Y por lo tanto, yo tengo que rendir cuenta de cada sol que se invierte en el país. Entonces, para que después no tengamos corrupción, que es lo que no queremos, yo tengo que ver el proyecto. Sé la necesidad, porque ya la vi, la vuelo, la siento. Además, como soldado he recorrido el país. Pero necesitamos el proyecto. Por eso me llevo a su alcalde, al ministerio, y que allí este señor no sale hasta que me entregue sus proyectos. Y si es un problema, es un problema de que no saben hacer un proyecto, porque también nadie nace sabiendo hacer un proyecto. Y cuando se es alcalde, no hay requisito para postular a la alcaldía de que debe saber hacer un proyecto. No es un requisito. Por lo tanto, es humano entender, además, con el poco presupuesto que tienen, es humano entender que no han podido hacer un proyecto en décadas. Muy bien. Pero vamos a resolver este problema. Yo le voy a poner los técnicos del ministerio para que vengan acá ya con él y le hacen sus proyectos que necesiten. De tal manera... De tal manera que cuando venga la próxima vez por acá, ya lo vea chambeando a la gente, pero no lo vea ociosos ahí, tomando sombra, o vea chambeando, o tomando licor, que el trago es malo también. El trago es malo. Bueno, y hasta ahora me he probado chicha. No me han invitado chicha tampoco. Bueno. Pero entonces, yo sé que el problema es, ya vi que es agua y desagüe, que he visto que el colegio que está más abajo no lo han perimetrado, no lo han cerrado, que no están las instalaciones adecuadas, que de repente requieren un centro de salud, un mini hospital, un puesto de socorro. Ok, ok. Ya lo he visto. Y acá están sus congresistas, Leonidas Guayama, Santiago Castañodi, que van a ser algo así como testigos para ponerse a trabajar junto con su alcalde, porque sus congresistas tienen que sacar la cara por Piura, y por Tallán, y por todos los pueblos de aquí, la zona de la carretera. Ya así pues todos, todos estos pueblos. Así que, eso por un lado. Listo. Eso es lo que yo puedo hacer ahorita. Antes de prometerles el oro y el moro, mejor lo que les prometo es hacerlo trabajar a su alcalde. Eso es lo que les prometo. Entonces, ¿usted viene conmigo? Ok. Ok. En segundo lugar, en segundo lugar, tenemos que ver el tema agrícola. ¿Ustedes tienen tierras acá? Sí. ¿Y qué siembran? No, 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 no. Alcalde, alcalde, ¿por qué no siembran nada? Porque no hay agua. Cuando viene agua el río, mira, cuando va a la tierra. Son zonas inundables. No, 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 no. Ok. Ok, ok. Entiendo que ustedes tienen un problema de inundación. Eso es lo que entiendo, ¿no? Ok. Entonces, eh... Juan Manuel. A ver, Juan Manuel, darnos... Comprometete a enviarnos un técnico acá que nos resuelva este problema o que nos dé una salida. ¿Cuándo puede venir ese técnico? Mañana voy a enviar un técnico de agricultura a que vea el problema de las inundaciones que tienen ustedes en las tierras. Vamos a buscar una salida, una solución. Eso es lo que yo les puedo ofrecer en concreto. He venido con el tema de la carretera, pero les puedo ofrecer traer un técnico de agricultura para que vea el problema de la inundación de tierras que me están diciendo ahorita. Y el otro tema es, me lo llevo al alcalde para ver sus proyectos, sus perfiles y estudiarlos, ayudarlos a que los conviertan en proyectos. Y si son proyectos, me comprometo a ponerles la plata para que se hagan. Eso es lo que les digo. Ok, 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 no hay ningún problema. Vamos a ver el tema también de Sechura, si es el problema. Con generosidad, acá yo no estoy hablando por un distrito y el otro, el vecino que mire nomás. No, vamos a tratar de resolver todos estos problemas. Porque al final todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Así que no me interesa si es el pueblo A o el pueblo B. Todos tienen hambre, todos tienen hijos, todos tienen que tener oportunidad de trabajar. Y particularmente por estos niñitos que están acá con su uniforme amarillo, que es el futuro de Piura, que es el futuro de todo el país. Así que tenemos que trabajar por ellos. Eso es lo que yo les puedo ofrecer. Pasando a otro tema, que es el tema educativo, que lo veo a los niños y es el tema educativo que me interesa. Voy a hablar con el ministro de Educación y con el señor Choque, que es el responsable del programa de becas, para ver cómo en esta zona cuántos becarios tenemos. Y si no, vamos a aumentar los becarios para que tengan la oportunidad de seguir en un tecnológico, en un superior tecnológico. Eso es lo que les puedo ofrecer. Porque no vengo a prometer otras cosas que no pueda cumplir. Cuando yo era al Férez en Juliaca, había un candidato a la alcaldía que estaba ofreciendo, no conocía el pueblo y estaba ofreciendo, yo les pongo la carretera, les pongo el puente. Y un señor le dice, acá no hay río, también les pongo el río. Entonces a veces prometen por prometer, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Así que lo que les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Ponernos a chambear con su alcalde, ponernos a trabajar con sus presidentes de comunidades, de asociaciones, sin importar qué distrito es. Voy a mandar mañana al técnico de agricultura que vea cuál es la problemática de estas tierras. Así que eso es lo que vengo a ofrecerles a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Piura! A la hora que trae la chicha, compadre. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Que rica! Muchas gracias. Y también a los jóvenes, a los jóvenes, para mí. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita vamos a conversar, ahorita vamos a conversar. Lo que les digo es a los jóvenes, en vez de estar colocándose una areta en la oreja, que vayan a hacer servicio militar. Que vayan a hacer servicio militar. Porque hacen su servicio militar. Primero, que se les ve más pintores con el uniforme de la patria. Y en segundo lugar, porque de ahí les doy la beca para que vayan a estudiar a un tecnológico. O que vayan a la universidad, los pague el Estado. Por eso necesito que, en vez de estar yendo a las cantinas, vayan a hacer servicio militar. Así que, menos juerga, más chamba y más servicio militar. Eso es lo que les pido a todos los jóvenes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Piura! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú, carajo! Muchas gracias. Las palabras finales.